Continuamos con las funciones del propio vehículo, clicamos en el icono Funciones de conducción Lo primero que encontramos en este caso es un cambio automático de luces de carretera Esto es únicamente para los modelos Shine y como veis está activado ¿Qué significa? Que en el momento en que yo circulo con las largas ya puestas Siempre tienen que ir las largas activadas, no se activan solas En el momento en que venga un vehículo de frente o bien entremos en el núcleo urbano Las largas se quitarán solas, se pondrán las luces cortas de carretera Y en el momento en que el coche detecte que ya el coche no está enfrente O bien que hemos salido del núcleo urbano Volverán a activarse las largas de forma automática Pero tener presente que siempre tienen que ir activadas para que esto funcione Lo siguiente que encontramos es el sistema Stop and Start Un sistema que nos permite reducir de forma importante la emisión de gases Si el coche se parará en semáforos o en cualquier tipo de paradas Siempre que el coche se pare veremos en el tablero delantero del coche Un símbolo con una A de color verde de forma directa en el tablero Si ese símbolo parpadea veréis que el coche no se para Y eso es porque el propio vehículo ha decidido que no va bien pararse en ese momento Porque está frío, porque está caliente o bien porque llevamos aire acondicionado iPads, iPods o bien el propio teléfono conectado y la batería está trabajando en exceso La ayuda del estacionamiento hace referencia a los sensores de aparcamiento traseros del vehículo También pasa lo mismo que con el cambio automático de luces Es únicamente para la gama Shine Continuamos con el antipatinado que es el SP del coche Un sistema para que el coche tenga mejor adherencia Siempre activado, únicamente hay que tener presente que queremos desactivarlo Que será solo para el momento en que podamos y decidamos ponerle cadenas al vehículo Para circular por nieve En ese caso tendremos que parar el antipatinado Si no es así, el antipatinado deberá siempre ir activado Por seguridad Si bajamos Nos encontraremos con dos iconos más El superinflado, que nos indicará si en algún momento hay una rueda floja Saldrá en el propio tablero delantero del coche Y tendremos que ir a inflar la rueda que tengamos necesidad de inflar Importante inflar las cuatro, no inflar solo una De esta manera, cuando hayamos inflado las cuatro, clicamos aquí Le decimos que sí Y haremos un reset Que dará toda la presión registrada Y paralelamente desaparecerá el aviso del tablero Y por último encontramos el diagnóstico Que nos dirá si el coche tiene alguna cosa que revisar Tanto en los mensajes de alerta como en el estado del vehículo En este caso vemos que la presión de las ruedas está ok